Desde la plataforma de afectados por la hipoteca os queremos contar en menos de dos minutos las principales novedades que introduce la nueva ley hipotecaria que ha entrado en vigor hoy día 17 de junio. En primer lugar, en cuanto a los gastos hipotecarios. A partir de ahora, los consumidores ya no vamos a tener que pagar los gastos de notaría, gestoría o el dicho impuesto. Sin embargo, vamos a seguir abonando los gastos derivados de la tasación. En segundo lugar, en cuanto a las comisiones. Se reducen las comisiones por amortización anticipada o incluso desaparece la comisión por subrogación. Sin embargo, se mantiene la comisión de apertura. En tercer lugar, en cuanto a los impagos. Como sabéis, hasta ahora teníamos que cometer al menos tres impagos para que la entidad financiera pudiera reclamarnos la totalidad de la deuda vía ejecución hipotecaria. Sin embargo, ahora tendrán que esperar a que cometamos al menos 12 impagos. Si nos encontramos en la primera mitad de la vida del préstamo o 15 impagos si nos encontramos en la segunda mitad de la vida del préstamo. Esto, en cierto modo, convalida la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, que ya ha sido declarada abusiva y, por tanto, nula, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay otra novedad en relación al interés de demora. Como sabéis, el Tribunal Supremo establecía que el interés de demora debía estar en un máximo del 2%. Sin embargo, esta nueva ley hipotecaria lo sitúa en un 3%, contradiciendo así la doctrina emanada por nuestro propio Tribunal Supremo. Se establece también un plazo excepcional para aquellas ejecuciones hipotecarias en marcha, iniciadas anteriores al año 2013, en la que los deudores hipotecarios, los afectados, no hubieran podido defenderse alegando cláusulas abusivas. Ahora contarán con un nuevo plazo excepcional de 10 días para poder alegar nuevamente cláusulas abusivas. Se trata de una ley maquillaje para las entidades financieras que no solo nos resuelve nuestros problemas, porque deja fuera, además, una de nuestras principales reivindicaciones, la de acción en pago con extinción total de la deuda, los alquileres sociales y los stop desahucios. Vamos a seguir desde la plataforma de afectados por la hipoteca exigiendo medidas justas que reconozcan nuestro derecho a la vivienda. Para más información puedes consultar en nuestra página web cuándo y dónde nos reunimos.